Estimados hermanos devotos del purgatorio, estamos una vez más con ustedes para hacerles una invitación a adquirir estos hermosísimos sirios que fueron pensados y diseñados particularmente para las almas del purgatorio. Ya se acerca la festividad de los fieles difuntos el 2 de noviembre, que es la festividad litúrgica de la iglesia militante para la iglesia purgante. Bueno, pues que creen que estos sirios tienen una particularidad no sólo para las almas del purgatorio, sino que también están, cada vez que ustedes adquieren estos sirios, están ayudando a la construcción del eremitorio del padre Fray José Enrico del Sagrado Corazón de Jesús y de María Inmaculada. Él está construyendo su eremitorio, estos sirios son de padre Fray José Enrico y nos ha pedido que los pongamos a su disposición. Sabemos que ustedes son fieles devotos de las almas del purgatorio, que siempre rezan mucho por ellas, que oran mucho por ellas. Y pues bueno, ustedes han de saber que cada vez que oramos por los fieles difuntos es muy óptimo que encendamos una vela bendita o un sirio bendito. Y qué mejor en esta festividad de los fieles difuntos que pues encender un sirio que ha sido pensado y diseñado particularmente para ellos. Entonces, ustedes pueden ver que su diseño está muy hermoso, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, hermanos, es quien purifica a las almas del purgatorio. Entonces, pues miren, a mí me gustaría compartirles esta historia de María Sima, que está padrísima, donde nos habla de la importancia de las velas benditas precisamente por las almas del purgatorio. La mística católica María Sima, fallecida en el 2004, decía que las almas del purgatorio se encuentran en medio de tinieblas y que necesitan de la luz de las velas bendecidas. Además, esta atención llena de amor por parte de sus parientes es de una gran ayuda moral para las almas. María Sima nos dejó un ejemplo de ello. Conocí una mujer que les prometió a las almas del purgatorio encender una vela bendita por ellas todos los sábados. Un sábado su esposo le dijo, Oh, deja de hacer eso, no tiene sentido, es ridículo, los muertos ya están contentos, difícilmente necesitan que enciendas la vela y no me interesa lo que les hayas prometido. Por supuesto, la mujer estaba muy triste, porque aún quería cumplir con su promesa, pero no quería desobedecer a su esposo. Entonces pensó, está bien, la pondré en la estufa a leña, donde Jorge no la verá, no buscará allí dentro. Entonces colocó la vela en la estufa y cerró la pequeña puerta, que por cierto tenía una ventanita también pequeña. Partió entonces y al poco tiempo su esposo regresó. Cuando éste necesitó tirar algo a la estufa, miró hacia adentro y vio con gran sorpresa una luz. Pensó que era extraño y abrió la puerta para mirar. Para su gran asombro, tornándose medio pálido, no solo vio a la vela encendida, sino seis pares de manos, perfectamente cruzadas a su alrededor. Cerró la puerta y esperó hasta que regresara su esposa. Cuando llegó le dijo, ¿por qué pusiste la vela dentro de la estufa? Para el caso podrías ponerla aquí, sobre la mesa. Cuando encendemos una vela bendita para las almas, debemos hacer una oración antes, aunque sea breve. Día de los fieles difuntos Como la luz de las velas benditas disipa las tinieblas del pecado en las que se encuentran las almas del purgatorio, en muchos países existe la costumbre de encender sirios cada 2 de noviembre. En ese día, los familiares de las personas que han fallecido encienden velas sobre las tumbas de sus seres queridos. También suele hacerse durante la Nochebuena, Navidad, Todos los Santos, Viernes Santo, en el día de la Asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, y durante la Ascensión de Jesús el 25 de mayo, ya que en esos días, cuando Dios libera a las almas, la mayor cantidad de almas del purgatorio. María Sima le contó a su director espiritual, el padre Alfonso Mar, una pequeña historia relativa a estos días especiales. Un niño de 11 años, de Kaiser, Austria, pidió a María Sima que orase por él. Estaba en el purgatorio porque el día de los fieles difuntos apagó en el cementerio las velas encendidas en las tumbas y robó la acera para diversión. Por ello, debió permanecer durante un tiempo en el purgatorio. Las velas benditas son de mucho valor para las almas del purgatorio. Bueno, queridos hermanos, les he querido compartir esta pequeña historia de María Sima, pues porque nos motiva a tener un poco de conciencia sobre por qué es tan importante un sirio bendecido para las almas del purgatorio a una vela, porque es un sacramental, queridos hermanos, que ayuda muchísimo a sufragar a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio están en las tinieblas y en la oscuridad, y esas tinieblas, pues en realidad son ocasionadas por el pecado, el óxido del pecado que dejó en estas almas, pues antes de que ellas salieran de este mundo, ¿verdad? O sea, ellas una vez que salen de este mundo y van al purgatorio, pues bueno, tienen ahí la oportunidad de purificarse, pero el mismo pecado pues los origina a vivir en tinieblas, y entonces si no alcanzamos a reparar a tiempo nuestros pecados, pues esas son las tinieblas que acompañan a nuestras almas. Y la luz de Cristo es el sirio bendito, y esa luz de Cristo llega a todas las almas del purgatorio cuando se enciende un sirio bendecido por ellas. Este sirio es muy particular, ha sido pensado particularmente para ellas, con la paloma del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien purifica las almas. Y pues bueno, ustedes han de saber que estas velas bendecidas, incluso si tú ya tienes una vela bendita en tu casa y la usas con frecuencia, si tienes un sirio pascual, estos sirios puedes encenderlos directamente de los que ya tienes bendecidos, y pasa el fuego bendito de una vela a otra, lo que quiere decir que en automático queda bendecido, querido hermano, porque el fuego es el que está bendito. Ahora bien, si tú quieres llevar a bendecir estos sirios con el sacerdote, perfecto, hay que llevarlos a bendecir, también, también se puede, no solamente pasando la luz de una vela bendita a otra, o de un sirio previamente bendecido a otro. Si no tienes un sirio pascual bendecido en casa, puedes llevar este sirio a encenderlo del sirio pascual que está en tu parroquia, que está en el templo donde asistes a la santa misa, y ya queda bendecido, querido hermano. Todo el mes de noviembre puedes orar por las almas de tus fieles difuntos, de tu árbol genealógico, de tus generaciones maternas y paternas que se encuentran en la purificación con estos sirios tan hermosos. Todo el mes de noviembre, todo el año, cada vez que vas a hacer tu oración hermano, cada vez que vas a rezar, que te vas a encomendar a Dios desde la mañana, puedes encender este sirio, no sin antes hacer una pequeña plegaria por las almas del purgatorio. Tú puedes decir, yo ofrezco encender este sirio en la divina voluntad, en unión con los méritos de Cristo y de sus santos, unido con los méritos de los dolores de la Santísima Virgen María para sufragar como un sufragio por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente aquellas que fueran más de mi obligación orar y sufragar. Amén. Les estoy dando un ejemplo de una oración que pueden hacer, una oración breve, una oración pensada con tus propias palabras, es un diálogo con Dios y esa oración, hermano, en unión con un sirio bendecido, es un gran sufragio y una gran ayuda para las almas del purgatorio. Las almas te lo van a agradecer. Ya hemos escuchado en el canal, si no han escuchado en el canal, yo los invito a escuchar el testimonio de nuestra hermana Carmen, ella nos participó, la experiencia de su papá en el purgatorio y su papá les decía, les dejó saber que cada vez que se acababa una vela bendecida que habían ofrecido por su alma y por su descanso, él sabía, hermanos, él se daba cuenta cuando esa vela se terminaba y entonces Dios le daba permiso de volver, de venir a pedir más luz para él, de decir, encienda las velas, ya se terminó la vela, enciéndanla. Entonces, esto nos confirma todavía más y nos reafirma más en la fe el valor de una vela bendita para las almas del purgatorio o de un sirio bendito. Tiene mucho valor para las almas del purgatorio encender velas. Yo te apuesto que si la enciendes todos los días de noviembre, pues el sirio se te va a terminar muy rápido, pero también muy rápido vas a ayudar a salir a las almas del purgatorio y también tú te beneficias con esa oración porque el que por otro ora por sí mismo ahoga, ¿no? Entonces, si oramos por ellas, nos beneficiamos nosotros, nos beneficiamos todos y se beneficia toda la iglesia purgante. Querido hermano que me escuchas, hacemos envíos dentro y fuera de México, mándenme un mensaje WhatsApp almas52-4421-23-8884 su servidora Gaby Ledesma. Por favor hermano, solamente mensajes, no llamadas, para nosotros es muy complicado estar recibiendo llamadas, confíen que con el mensaje se les dará respuesta, ténganos paciencia y con mucho gusto les daremos atención, la atención que ustedes necesitan y se merecen. Pues bueno, tenemos pocos sirios en existencia, así que por favor apúrense, no es el que se acaben y se queden sin este bellísimo sirio pensado particularmente para todas las almas de los fieles difuntos. No olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que hay alguna novedad y no olviden orar por todas las almas del purgatorio. Bendiciones para todos.